Perú en turismo Qué diversión Donde usted vaya Buena atención Lindos lugares Ricas comidas Y otros manjares En el Perú Qué impresionante Qué formidable Y muy amable Es el Perú Muy importante El visitante Tu agencia amiga Perú en Perú Perú en turismo Qué diversión Donde usted vaya Buena atención Lindos lugares Ricas comidas Y otros manjares En el Perú Qué impresionante Qué formidable Y muy amable Y muy amable Es el Perú Muy importante El visitante Tu agencia amiga Perú en Perú Poter de estar Pero no acaso Puede todo